El jugador Leo Torres, la pelota sale despedida nuevamente para el lateral, lo va a hacer el número 8, el jugador Barraza, buscando la posición de Leo Torres. Ahí se viene Leo Torres, perdida con la marca del jugador Martín Páez, dice el árbitro, advierte que es lateral y favorece en salida cuando ya lo hace rápidamente el jugador Lucas Martín. Ahí se viene buscando la posición del número 8 del jugador Lima, pelota por el medio, la viene sacando Pitinari, quería buscar la posición de Emiliano Garay, y la pelota viaja de un lado.